¿Cuál es la participación en el evento? Cualquier participación en el evento garantiza una constancia de participación. Sin embargo, si participa al primer día del taller, adicionalmente obtendrá una constancia de participación en el taller y de aprobar el examen obtendrá una certificación internacional aprobada por la Asociación Chamilo. ¡Gracias!